Ayer me besas y no podias parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Y ahora me dice que borró casé Dime que no me conoces Y quiero volver a ver Dice que los dragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no deje de pensar en su belleza Dice que los dragos hicieron estrago en su cabeza Y ya con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no deje de pensar en su belleza Te dije mami tómate un trago Y cuando estés borracha pa mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Tranquila mami no pasa na enloqueciste pero maná Pedí ya grito que te besara en la escalera y en el sofá Tranquila mami no pasa na conozco bien tu debilidad Nos traes solos un par de copas pa conocerte la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dimelo en la cara no mientas Nos dejemos de jugar Ayer me besé si no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Porque borró casé Dime que no me conoces Y quiero volverla a ver Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no deje de pensar en su belleza Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no deje de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Y este trago nos desvestimos Las bustillas que nos tomamos La locura que nos llevamos Fue mucho lo que vacilamos Imposible recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Ven dímelo en la cara no mientas Dejemos de jugar Dejemos de jugar Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas ¿Puedes jugar en la cara? Dejemos de jugar en la cara no te acuerdas